La localidad de Ciudad Rodrigo vive hoy un día muy especial. Numerosas autoridades se acercan hasta este lugar y es que, entre otras, por ejemplo, hoy podemos ver aquí a la ministra de Cultura. Viene al Palacio de los Águilas. Precisamente los primeros en aparecer, el delegado del Gobierno, Miguel Alejo, y la propia ministra de Cultura. Después se ha acercado hasta el lugar la consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, quien ha hablado para los micrófonos de los periodistas. Hoy inauguramos una biblioteca de vital importancia, yo creo que, para Castilla y León y para Ciudad Rodrigo. Yo creo que esta apertura supone para Castilla y León un espaldarazo claro a la apuesta que siempre ha hecho la Junta de Castilla y León durante estos 14 años por la Feria de Teatro de Castilla y León que se celebra en Ciudad Rodrigo. Yo creo que es un espaldarazo más a esa feria que la Junta de Castilla y León va a seguir apoyando y, por lo tanto, yo creo que hoy es un gran día porque, además, yo creo que va a convertir a Ciudad Rodrigo en referente tanto para los aficionados al teatro pero también para los investigadores, para todos los profesionales vinculados a las artes escénicas. También han estado presentes los duques de Soria, todo para la inauguración de la nueva Biblioteca Luso Española de Teatro, que trata de ofrecer un espacio de consulta para profesionales del sector y también para el público en general. Es bueno contar con una razón más para visitar Ciudad Rodrigo, de las muchas que están ligadas, por supuesto, al patrimonio. Como decía la consejera, hoy en día un gobierno tiene que apostar, y más en un país como España, por la cultura, como sector estratégico, como sector también capaz de generar empleo y más en una comunidad como Castilla y León, en la que son tantas y tan abundantes los tesoros de patrimonio que albergan tanto patrimonio material como inmaterial y que cubren todo el recorrido de nuestra historia. En el interior de la biblioteca se pueden encontrar 3.520 obras de teatro en formato audiovisual, 1.026 textos teatrales, 400 grabaciones de obras y 47 cabeceras de revistas teatrales. Todo para acercar un mundo del que no se quiere bajar el telón.